Hace algunos programas, les contaba yo aquí en una de las entradas, que en el Antiguo Egipto a las bibliotecas se les llamaba tesoros donde se guardan remedios para el alma. Y yo creo que a lo largo de la historia han sido bastante los ejemplos en los que hemos podido confirmar esta teoría del Antiguo Egipto. Uno de esos ejemplos se dio en Colombia hace algunos años, cuando echaron a andar un nuevo plan nacional de lectura y bibliotecas. Con esto se intentaba convertir las bibliotecas en escenarios de paz. En un lugar en el que estaban en tanto conflicto, pues vieron que poniendo estratégicamente algunas bibliotecas, se lograba que gente de diferentes pandillas pudieran compartir espacios y de alguna forma convivir con imaginación y con sana convivencia. De alguna forma, ellos al compartir partituras, canchas y libros, podían tener un respeto común a esas zonas de convivencia. Y de esa forma, estas bibliotecas se convirtieron en esos lugares donde se hacía un motor de cambio. La lectura no solamente era un derecho fundamental para todos, sino una herramienta para poder conseguir cambios y mejoras. Así se podía ver que este ejemplo de Colombia, pues significaba que el libro, la lectura, era una inversión para el futuro y que en realidad todo empezaba en una primera página. Este libro de la dichosa palabra está a punto de comenzar y ustedes están a punto de empezar en esa primera página. Pero antes, antes tenemos los epígrates. Bienvenido. Bienvenido. Ser mujer ni estar ausente no es de amarte impedimento, Pues sabes tú que las almas distancia ignoran y sexo. Voy a leer algunas estrofas de un poema de Sor Juana Inés de la Cruz en la inmejorable edición que Antonio Alatorre preparó hace ya varios años para el Fondo de Cultura Económica, el número 19 de su lírica personal. Ser mujer ni estar ausente no es de amarte impedimento, Pues sabes tú que las almas distancia ignoran y sexo. Oh, quien pudiera rendirte no las riquezas de Creso, Que materiales tesoros son indignos de tal dueño, Sino cuantas almas libres, cuantos arrogantes pechos, En fe de no conocerte, viven de tu yugo exentos. Que quiso próbido amor el daño evitar discreto, De que en cenizas tus ojos resuelvan el universo. Mas oh, libres desdichados, todos los que ignoran, necios, De tus divinos hechizos el saludable veneno, Que han podido tus milagros, el orden contraviniendo, Hacer el dolor amable y hacer glorioso el tormento. Soy Pablo Boguioza, buenas noches. Nos dice Félix de Azúa acerca de la inspiración. Se dice de alguien que está inspirado cuando alcanza cierto grado de habilidad y acierto, Poco habituales o muy sorprendentes. Ahora, la frase que está inspirado, También se aplica a un buen tenista que da un revés extraordinario, A alguien que interpreta muy bien una sonata de Schubert. La inspiración, como sabemos, es un dictado que nos viene, Según la tradición clásica de las musas. Y lo interesante es que nadie dice que está inspirado porque lo inspiró Zeus, Yahvé, Alá o Jesucristo. Normalmente son divinidades femeninas. Lo importante en esta concepción es que la inspiración siempre viene de fuera, O sea, del mundo. A veces se puede llamar melpómene, la virgen de los remedios, o el color amarillo. Que no, y además, la inspiración no se agota nunca. Lo importante, en resumidas cuentas, es admitir que el sujeto, el autor, Solo es responsable técnico de la obra. No es su creador. El artista es un encargado, es como un pastor. No es el sujeto quien, en general, concibe la obra, Sino que la obra aparece gracias a la habilidad de un técnico inspirado. Y así ha sido en la mayor parte de las culturas. Cosa que nos da que pensar acerca de la responsabilidad de los artistas. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, yo soy Eduardo Cazar. Para que vean nada más con qué padrinos contamos nosotros, en el más allá y en el más acá de los libros, les voy a decir un verso que dice Y haremos juntos la dichosa. Es de el poema Cuaresmal, de Ramón López Velarde. Bienvenido. Pues así empieza este libro de hoy. Gracias por acompañarnos un sábado más. Estamos muy contentos de compartir esta experiencia lectora. Y empieza, además, con una invitación a que ustedes participen con nosotros en redes sociales y nos hagan llegar respuestas, comentarios, preguntas o la dichosa respuesta del día de hoy. Hace unas horas les lanzamos y buscamos el nombre de alguien. En su juventud participó en la Guerra del Chaco como auxiliar de enfermería y aguador. En su madurez publicó una gran novela sobre Francia, comparada muchas veces con Tirano Banderas y El Otoño del Patriarca. Hola, ¿de quién nos estamos refiriendo? ¿A quién, más bien? ¿Quién responde a esa descripción? Ustedes pueden empezar a escribirnos. Ya llegaron algunas de esas respuestas. Agradecemos, por supuesto, a todo el mundo que esté participando. Y gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias también por mandarnos sus dudas de las que nosotros nos alimentamos por hacer el contenido de este programa. Begoña M nos escribió... A ver si soy capaz de pronunciar esta pregunta que debería ser mejor por escrito que hablada. Pero a ver, ¿es estatus o status? ¿Se entendió? Sí, yo creo... Bueno... ¿Con E o sin E, pues? Exactamente. Levanto mi manita para responder. En realidad debe pronunciarse siempre con E, incluso si no se le pone la E. El diccionario de la Academia, si mal no recuerdo, ya admite estatus con la E y rechaza estatus sin la E por ser una palabra latina. No tendría por qué estar en un diccionario del español. Aunque en realidad, digamos, es muy común encontrarla también por escrito sin la E. Lo que recomienda la Academia, en todo caso, que por cierto, la Academia es como la representante del statu quo, ¿no? En mi opinión. Pero bueno, volviendo al tema. En realidad, la Academia recomienda que si lo escribes sin la E, lo pongas en cursivas por no ser una palabra en español. En todo caso, insisto, lo común es encontrarla de las dos maneras y lo común también es pronunciarla siempre con E, aunque ahorita obviamente Lau, para ponerle la claridad al asunto, lo pronunció sin la E, estatus, ¿no? Bueno, el origen de esta palabra, pues es antiquísimo, está en una raíz indoeuropea que significa estar de pie, la raíz sta, que significa estar de pie y que siempre da esa idea como de firmeza, de estabilidad, de permanencia y todo lo que metafóricamente puede surgir de esta actividad somática, de estar de pie, ¿no? Y la encontramos en muchísimas palabras, esta raíz, ¿no? Obviamente en el verbo estar, ¿no? en la palabra estado, estatura, estatua, constituir, institución, instante, estación, estándar, etcétera, 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 está esta misma, en el centro de estas palabras, está esta misma raíz proto-indoeuropea, está, que insisto, es muy, muy antigua. A mí... ¿Prostitución? Constitución, claro. ¿Prostitución? Prostitución también, sí, sí, pues están de pie. Vamos a decirlo así. A mí yo no sé por qué, pero esta palabra de estatus tiene una como connotación negativa culturalmente, creo yo, pero creo que es una connotación injusta. ¿En qué sentido lo digo? A mí siempre me hace pensar, insisto, en dos cosas, en los uniformes escolares y en la Corte Suprema de Canadá. Ahorita les... Ahorita explico bien por qué. Tiene esta connotación negativa porque los despliegues de estatus están como mal vistos. No obstante, el estatus está presente en las sociedades animales, ¿no? Nada más que en las sociedades animales, particularmente en los mamíferos y en los mamíferos superiores, pues todavía más, está este... siempre hay individuos que tienen un estatus. Ese estatus de las sociedades animales está relacionado, obviamente, con la supervivencia, con la fuerza bruta, con la prioridad para reproducirse, ¿no? Los machos alfa tienen un estatus en las manadas, etcétera. Pero en los seres humanos, incluso en las sociedades más igualitarias que han estudiado los antropólogos en condiciones de aislamiento antiquísimo, estas tribus donde no hay ninguna institución formal todavía de gobierno, nada semejante a esto, hay individuos que tienen un estatus cultural, que esa es la novedad de las sociedades humanas, el estatus cultural, es decir, individuos que tienen un prestigio debido a su conocimiento o a cosas que aprecia, que son importantes para la supervivencia de la tribu, obviamente capacidades para la caza, para la recolección, saber qué plantas son comestibles, qué plantas no son comestibles, saber cómo curar heridas, cosas que son importantes para esa transmisión cultural que es fundamental para las sociedades humanas. Y además hay muchas pruebas, hay digamos evidencia de experimentos donde se ve cómo incluso los bebés y los niños se fijan en quién tiene estatus para poder aprender de ellos, es decir, los individuos humanos necesitamos no solamente saber qué necesitamos aprender para sobrevivir, sino de quiénes aprender y el estatus y el prestigio cumplen mucho esa función de decirle a los demás de quiénes hay que aprender, por eso los modelos culturales, los modelos de conocimiento son tan importantes. Ahora, obviamente esto también da lugar a todo tipo de distorsiones culturales negativas, ¿no? Esa es nuestra condición cultural, humana, para bien y para mal, y por eso es que me recuerda a los uniformes escolares que se han diseñado justamente para que el estatus socioeconómico no sea tan evidente entre los compañeros de una comunidad escolar y me recuerda a la Suprema Corte de Justicia de Canadá o al Sanedrín de los antiguos judíos en el tiempo de la Roma clásica del Imperio Romano porque para evitar esta distorsión en la que los, digamos, las personas con estatus tengan una influencia demasiado grande, cualquier persona que ha trabajado en una empresa privada o en una institución de gobierno sabe que si no eres el de arriba es muy posible que tu estrategia más conveniente a la hora de discutir un asunto sea callarte y esperar a ver qué dice el jefe porque entonces la gente va a replicar lo que dice el jefe y así no quedas como un idiota, ¿verdad? Y esto impide una discusión sana de los asuntos, impide escuchar realmente la diversidad de opiniones que pueden enriquecer a una organización y por eso la Corte Suprema de Canadá que también, donde también hay estatus por la experiencia de los distintos jueces, etcétera, cuando se discuten los asuntos, en lugar de que primero hable el que tiene más experiencia y más peso en la Corte por las condiciones sociales que hayan sido, empiezan siempre del de menor importancia y el último en hablar es el de mayor importancia y eso lo hacían también en el, Germán lo recordará muy bien, en el Gran Sanedrín los antiguos judíos donde este grupo creo que eran como 70 sacerdotes empezaban hablando del que tenía el menor rango hasta el que tenía el mayor rango para impedir esta distorsión de que los individuos cuentan con estatus, es decir, con prestigio y con mayor influencia puedan impedir esta diversidad de opiniones. Bueno, yo creo que ya me colgué con el tema pero me parece muy interesante y recordemos que tiene una utilidad práctica de transmisión cultural la existencia del prestigio del estatus cultural en todas las sociedades humanas. Sí, pasa mucho con quien quiere tener siempre por ejemplo la última palabra viene siendo una especie como de sanedricismo todavía en las prácticas culturales. Una gran razón para poner la S o la E es la dificultad de pronunciación en la propia formulación que hizo Laura estaba, hay dificultad para pronunciar estatus. Adolfo Sánchez Vázquez que tanto escribió sobre la abstracción decía abstrato porque en su modalidad española él no podía decir abstracto con la naturalidad verbal que tenemos otros. Y hay un momento en el que se recupera por eso la palabra estándar también se pone estándar no dices oh estándar ¿no? Dices estándar solo en los mingitorios le quitan la E sí porque en los mingitorios tienen un mensaje subliminal por eso se llama niágara regular estándar para que la gente no sea compleje es una estrategia de publicidad ¿sí? ¿Cuánto aprende uno aquí? hay otro momento en el que se vuelve al anglicismo directo que es cuando avanza el estado de ebriedad y entonces ya tu compadre te dice estás loco en vez de estás loco status nal es decir se pierde la E inicial eso es un fenómeno que ustedes pueden observar con mucho gusto yo ya intervino esta frase latina que Pablo mencionó la de status quo que la gente tiende a pronunciar como status quo y en realidad eso es un poco una confusión con el grupo musical que sí yo no sé por qué le puso una S pero el grupo musical se llama status quo pero la expresión la locución latina es status quo o sea no tiene S por ninguna parte y si ustedes ya le quieren poner o sea expresar eso en latín y ahí sí también debería ir en cursiva pues entonces si la S porfa me quedé pensando en las familias de palabras de esa raíz antiquísima que mencionabas Pablo y me quedé pensando en lo de en lo de prostitución que que prostitución tiene que ver con pro con pro que quiere decir sacar pro el el prefijo tiene que ver con sacar con mostrar entonces pro statuere o sea prostitución quiere decir que sacas no a una a una mujer o a un hombre no que sacas a una persona y la pones como a la vista pública no le das una condición pública no una condición pública en el sentido un poco de esta conexión entre condición o sea que cambia tu condición o sea la condición de la prostituta es porque está hacia el público está ella se se muestra hacia el público no ella o él como dices no exactamente escuchar a todos no este la réplica ese tipo de cosas no la discusión se puede poner muy buena nada más un apunte último esta frase de statu quo según yo viene de la frase latina in statu quo ante velum era como estaban las cosas antes de la de la guerra no en realidad statu quo es curioso porque es como digamos como frase latina está como incompleta pues lo que no esté ya incompleto va a ser este bloque de la dichosa palabra donde tiene que haber libros y para ver libros tienen ustedes que contestar a la dichosa definición de esta noche que además es una palabra que me encanta es un tipo de lagartija que de tan pálida parece transparente a veces es llamada salamanquesa que es como yo lo conocía también se le conoce con el nombre de lagartija de su cona o gecko pero el término que buscamos esta noche es un nahuatlismo además es una palabra preciosa como los libros de esta noche Pablo pues sí tenemos clara y el sol del premio novel casuo y shiguro ya saben este inmenso novelista británico aunque nacido en japón es una cortesía de la editorial anagrama y para ustedes de jose adiac montoya en editorial sex barral esta esta importantísima editorial el país de las calles sin nombre se refiere a nicaragua en ese caso y tenemos también el cuento del cinzonte dice olvidadizo es de antonio orlando rodríguez las ediciones son el naranjo antonio orlando rodríguez autor es autor de una extraordinaria novela que ganó creo que la alfaguara hace unos años que me he vuelto a ver que se llama chiquita es sobre una muchacha que también se daba al público no con carácter lucrativo sino más bien como nosotros lucrativo lucrativo no es y es buenísima novela chiquita pero esta es la que regalamos pues hasta aquí nuestro primer capítulo de este libro no se vayan volvemos enseguida continuamos aquí en la dichosa palabra y a propósito del título de la novela que acabamos de hacer la de José Adia Montoya que lleva por título el país de las calles sin nombre me acuerdo de una amiga de Costa Rica que me contaba que en su país al menos hace ya muchos años que me contó esto muchas calles no tenían nombre y entonces a las cartas se les ponía por ejemplo a 150 metros al sur de donde mataron al perro o de donde quemaron al perro ya me acordé que decía nadie sabe quién quemó al perro en dónde pero de todas formas el cartero sabía cómo entregar las cartas bueno vamos a continuar con las preguntas de nuestro oculto público como esta de don don Aldo Fabián López Cruz que nos pide que hablemos del escritor Robert Graves estupendo escritor bueno pues yo me apunto a la pregunta realmente no sé es una cuestión a lo mejor familiar mi afición por ese gran escritor inglés que muchos lo consideran sobre todo un poeta escribió más de mil poemas hay una hay una versión en español de 100 de sus poemas y ahora han sacado nuevas versiones de su poesía pero Graves era un hombre multifacético era un era un erudito un lector enloquecido leía de todo un clasicista un clasicista recuerden es muy famosa su personalidad dentro del mundo de los clásicos por sus dos volúmenes de los mitos griegos libros que muchos críticos han dicho que que a veces sus inferencias no están suficientemente comprobadas pero de cualquier manera es es un libro provocador en general era un hombre provocador era un hombre era un heterodoxo era un raro sus novelas sus novelas son también medio poéticas en muchas de sus novelas originalmente se iniciaron como ensayos eran ensayos que quería hablar de algo y al final le parecía que volver a ser los mitos griegos o los mitos hebreos que es un un libro verdaderamente formidable también que nos da una visión del origen del judaísmo completamente diferente una visión muy contextual dentro de el oriente un hombre que que también fue maestro maestro en Oxford en los 60's de poesía tuvo la cátedra de poesía era un hombre que sabía muchísimo y estuvo muy conectado con sus contemporáneos como como Auden como Thomas Hardy como también muy influido también por incluso Joyce se escribió también con Borges al final de su vida se encontraron los dos él peleó en la primera guerra mundial lo cual le afectó muchísimo le afectó muchísimo desde un punto de vista físico porque adquirió la gripe española y eso al final de su vida le trajo demencia senil ahora se sabe que realmente quedó dañado algo y probablemente muchos dicen que su inspiración y su locura poética también tiene que ver un poco con esas afectaciones que tuvo en la primera guerra mundial escribió después una novela que se llama adiós a todo eso en la cual pues quiere echar atrás todo lo de la guerra y lo terrible que fue la guerra fue un hombre que estuvo dos veces casado tuvo si no recuerdo mal ocho hijos o nueve creo que tuvo nueve hijos y lo curioso es que fue un hombre que siempre anduvo buscando musas musas incluso sus esposas le toleraban que se enamorara de otras mujeres a las cuales le encantaba ver para poder escribir su poesía incluso su hijo William se molestó al final de su vida con él precisamente porque decía que le parecía ofensivo con la mamá a pesar de que la mamá la esposa de Graves incluso le daba gusto la alegría que le proporcionaba a Graves ver a las muchachas de las que se enamoraba y que consideraban sus musas escribió también un libro formidable también un poco medio medio pues este poco fundamentado dicen algunos pero también muy inspirador que se llama La Diosa Blanca escribió la famosísima novela Yo Claudio y Claudio el Dios que se hizo un programa de televisión también escribió un libro muy polémico sobre la vida de Jesús escribió un libro padrísimo que es una investigación que él quería hacer realmente un estudio que es el Bellocino de Oro y tiene y tiene libros también acerca de crítica de crítica literaria y muchos lo consideraron un extraordinario crítico literario vivió la mayor parte de su vida en España en Mallorca y lo que es raro es que el mismo Borges decía que qué raro que un hombre que había vivido en España la mayor parte de su vida casi nunca escribió nada sobre España ni sobre los españoles ni sobre la cultura española era un hombre amante del Mediterráneo nunca jamás usó una máquina de escribir todo lo escribía a mano todo lo que escribió lo escribía a mano decía que la máquina de escribir era como un obstáculo que su musa le impedía en fin un hombre formidable y mucho de su poesía al principio es un poco un poco este seca y después llega a una gran al final de su vida una gran ligereza escribió libros sobre los sueños escribió libros sobre el humor también y muchos libros también sobre psicología humana un polímata sin lugar a dudas un polímata un hombre un hombre muy interesante siempre y que aprende uno muchísimo de sus ensayos y de sus investigaciones de historia de la cultura completamente de acuerdo contigo Germán muy buena muy buen muy buen resumen de su vida de su obra lo ha citado muchas veces aquí ya en alguna ocasión yo también he leído uno de de sus poemas traducido al español no me acuerdo si por claribel alegría creo que sí pero creo que le ayudaba la hija también alguien más quiere comentar algo sobre Robert Graves o nos vamos a nuestra dichosa palabra chicos yo descubriéndolo apenas bueno vámonos a la dichosa palabra de esta noche tipo de lagartija que de tan pálida parece transparente a veces llamadas a la manquesa lagartija besucona o gecko esto de lagartija besucona es porque hace un ruidito que parece un beso la palabra que que parece el ruido que hace un beso la palabra que buscamos es un nahuatlismo tenemos para ustedes tenemos la cazadora de acertijos de Ann Miller en SM ediciones vean que bonito libro bueno y este es un tipo de lagartija que este que hace el ruido de un tipo de beso porque hay otros besos que hacen otro tipo de ruido mi cuchara la otra Isabel de Laura Martínez Belli editorial Planeta y también tenemos de Fernando Serrano migallón el exilio español y su vida cotidiana en México hay que seguir aprovechando todavía esos testimonios vivos que nos quedan aún de ese exilio español y en esta ocasión Fernando Serrano nos cuenta la visión de tres puntos de vista los que expulsaron los que fueron expulsados y los que recibieron y bueno pues ver un poco cómo convivir con toda esa visión y esa con penetración de diferentes maneras y formas de sentir un periodo que sin duda alguna afectó de muchas maneras a muchas personas es de Bonilla Artigas Editores y antes de irnos a escuchar los mensajes de nuestros valientes patrocinadores vamos a escuchar a la escritora Ana Claver Hola soy Ana Claver escritora mexicana he publicado cuento y novela también ensayo algunos de mis dos más queridos son El amor es hambre las lutas a veces sonríen el territorio y el más reciente el breve tratado del corazón tal vez todo era un espejismo quizá el tiempo se había expandido a partir de que viera la lucecilla en el túnel del metro y se le metiera en la cabeza que no podía irse sin ver el Taj Mahal tal vez se había saltado y ahora vivía en la dimensión de los sueños o tal vez mañana abriría los ojos y se encontraría con el palacio de su anhelo ante ella reflejándose vibrátil y gozoso en el espejo de agua como lo eternizaban las fotografías y postales y en vez de sorprenderse por ello se preguntó en una lógica salvaje cuánto tiempo le llevaría a llegar de explotación libre a mar abierto hasta las costas de la India y de ahí remontar entre ríos y afluentes en cuanto a sentir posible hasta el estanque en el que el Taj Mahal se contemplaba a sí mismo con la fascinación de una mujer hermosa ante un espejo de agua y se preguntó así de inconmensurable serán los deseos y su láppara maravillosa claridad en el corazón aquí seguimos en la en la dicha en la dicha de las palabras y en la dicha con las preguntas de ustedes nos pregunta Juan Itzamna Velázquez si podríamos hablar de la diferencia entre reverencia y caravana y bueno para nosotros en el español mexicano una reverencia que es una inclinación del cuerpo o incluso solamente de la pura cabeza o como hace el canelo a partir de la cintura y una caravana no es una diferencia significativa en cuanto a la a la etimología bueno reverencia viene del latín que es respeto veneración mi veneración tiene mucho que ver con amor tiene que ver con con vésper tiene que ver con venus tiene que ver con venerio tiene que ver con deseo pues y caravana curioso el diccionario dice que una caravana es una recua y que viene del persa y cuando uno busca recua dice que recua es como una caravana es decir una una fila la caravana no es tanto la la inclinación del cuerpo sino la la hilera de de comerciantes de animales de carga que que llevan por el desierto este mercancía sí ahora que hemos hablado ya este al menos dos programas anteriormente de de astucia lo que hacían los de astucia eran contramandistas que iban con recuas incluso la palabra recua es es parte de de nuestro vocabulario normal digo ya para que Luis Heinclán la haya puesto en el siglo XIX en su novela es que está absolutamente incorporada yo siempre pensé que recua se refería como a una especie de de burros mulas etcétera como Platerio y yo y así que que van llevando mercancías en los arrieros los arrieros también eran parte de esas de esas recuas pero bueno caravana es esa esa cuestión genuflexión por ejemplo que a mí me surge a la hora de pensar en reverencia y caravana genuflexión parece ser según también el diccionario no según yo que para mí era como inclinarse es cuando te inclinas solamente poniendo una rodilla cuando la gente pasa frente al altar de una iglesia pone una sola rodilla en tierra en el fútbol americano cuando reciben el kickoff después de que hubo un touchdown los de este lado si no quieren que los tacleen ponen una rodilla en tierra no las dos yo lo hago cuando paso frente a la foto cortázar pongo una rodilla en tierra son cada quien sus hábitos y sus creencias es una manera de pedir clemencia al que te va a taclear es una manera de medio reverenciar yo diría porque si pones las dos rodillas ya de plano estás arrodillando ya no te puedes levantar que viene de gente es bueno mucha gente por ejemplo pide clemencia anticipadamente al menos en las películas gringas cuando se compromete en matrimonio con una muchacha nunca vemos que el cuate ponga las dos rodillas porque luego hay restaurantes que no están tan limpios y así entonces pone solamente una y enseña el anillito y ella dice ay no sabía es por si te dicen que no que puedes salir corriendo más rápido sí claro nomás haces el dribbling y ya sales hacia la otra banda todo son son gestos de de reverencia digo de de respeto de respeto uno uno baja los ojos ante una cuestión de respeto incluso hay una palabra que a mí siempre me ha impresionado allá en Pascuaro hay un lugar que se llama el humilladero el humilladero pues es una un altarcito como público que está en una esquina y entonces el chiste es ahí este así como quien pasa frente a un altar de la Virgen de Guadalupe en un sitio de taxis y hace también una reverencia eso 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 tiene que ver con ese asunto ¿no? hay una palabra también árabe que se llama cáfila para otra palabra bueno no sé si es árabe pero las famosas alemas orientales ¿no? que están en el poema del golem elevando a su dios manos filiales las devociones de su dios copiaba o estúpido y sonriente se ahuecaba en cóncavas salemas orientales ¿en cóncavas por esto? no que salemas salemas tiene que ver con levantar las manos o sea en una salema tienes que levantar la mano y hacer así ¿no? que es como yo diría que es como una reverencia muy exagerada en el caso por ejemplo ahorita que que decía Eduardo yo siento que hay una una diferencia entre reverencia y caravana bueno caravana es mucho más mexicano es un mexicanismo reverencia es una palabra más genérica del español en cambio caravana yo la siento un poquito más peyorativa o sea cuando decimos fulano o perengano le anda haciendo caravanas a su tano trae una connotación de que de que le anda es un lambiscón un lamebotas un lamebotas ahí hay un incluso una verbalización se dice caravanear ¿sí? exacto así como se dice hacer la barba para una adulación exagerada o o gratuita o bueno con intereses igual caravanear es estar este hay una palabra hay una locución más fea pero esa dedúzcanla todos los que están en sus casas porque también todavía peor ¿sí? pero caravana también por ejemplo yo siempre hemos dicho bueno cuando iban las antes venían muchas caravanas de gringos jubilados que venían con sus remolques claro y la noción de remolque está en el diccionario de la lengua española está la noción de una caravana pasar a una caravana de gringos con remolques en la carretera era todo un este toda una hazaña de pericia automovilística caravana como estaba antes perdón que era una una palabra que venía del persa y muchas de esas palabras que nos vienen del persa sobre todo del español llegaron por la ruta de la seda cuando toda esa comercialización llegaba desde China y posiblemente muchas de esas palabras hayan empezado en muchos de los idiomas donde se originaba esta ruta pero digamos que al pasar por el persa luego pasaban por el árabe y ya llegaron luego a la península ibérica entonces me hace bueno me causa gracia pues que caravana que además era precisamente una de las acciones que más se hacían en esa en esa ruta comercial pues justo tenía que estar en ese vocabulario que nos ha dejado primero porque fue durante siglos y luego porque porque era tal cual lo que se hacía para llevar esos productos y trasladarlos hay una una pregunta que yo quisiera hacer para otra dichosa palabra que esté en otro tiempo alternativo y otra dimensión y que no he encontrado que es la cuestión de la fila india es decir la fila india digo me la explico si uno va a Machu Picchu por las vereditas si no va en fila india que quiere decir uno detrás de otro pues se cae si uno camina por no sé por Comitán o por San Miguel Allende con las banquetitas que hay pues también se cae pero no sé por qué lo india me lo figuro porque a lo mejor en la india como hay tanta gente uno tiene que como agruparse por familias es Ortuño el que tiene un libro que se titula así me parece que es Antonio Ortuño el que bueno está el libro de Álvaro Mutis que se llama Caravanzari que es un poema en prosa bueno la última parte es en verso libre pero es un poema en prosa en fragmentos muy bueno de Álvaro Mutis Caravanzari es el lugar en donde paraban las caravanas a las afueras de las ciudades en el norte de bueno arquitectónicamente arquitectónicamente existen los caravanserai decimos en español caravanserai en todos los lugares prácticamente del islam hay estos edificios donde llegan a las afueras de la ciudad y es como una hospedería una hospedería y se meten los camellos atienden a los camellos y a los caballos y las personas duermen en unos galerones comunitarios y hace un rato hablábamos del estatus y en no recuerdo ahora la ficha bibliográfica pero recuerdo haber leído como el saludo el saludo de mano es una evolución al parecer que comenzó con estas rendiciones completas hacia los jefes donde uno se inclinaba absolutamente hasta el piso y como poco a poco al irse digamos igualando las sociedades más que antes hemos llegado a este saludo de mano donde las dos personas se saludan de igual a igual pero en realidad es una evolución lentísima que viene de esta absoluta sumisión que significa no tengo nada que agredirte que es el origen del saludo es decir una muestra de que no tengo ninguna afana de agredirte a ti y eso se hacía pues mostrándose postrándose por completo y como poco a poco nos hemos ido levantando como se ha ido levantando la propia dignidad humana el concepto de la dignidad individual tiene que ver con la palabra humillar que decía antes Eduardo que tiene que ver con humus y que tiene que ver con tierra entonces cuando uno toca la tierra es porque se está humillando y porque bueno es un símbolo de no agredir al otro porque imagínate si te enfrentas a un guerrero despiadado pues que es lo que quieres demostrarle que por ningún motivo te quieres pelear con él que no tienes nada contra él si es tirar la mano incluso viene de demostrarle que no tienes un arma que no tienes un arma que tu mano está libre entonces por eso el otro también te da la otra mano cuando enviaron esa cápsula al espacio te acuerdas en tiempos de Carl Sagan que coordinó ese envío hacia el mundo hacia el espacio hubo la discusión de cómo poner la figura humana y creo que acabaron poniéndola así porque pensaron que podía ser un símbolo universal de no agresión si exactamente el dibujo ¿te acuerdas? si ahora que decimos volvemos a la fila india yo me imagino me imagino pero no veo claro por qué por qué la fila la fila de los camellos o de los caballos que es la caravana o la fila de los trailers no veo muy claro por qué terminó a ser sinónimo en español de México de una reverencia no me queda muy claro yo tampoco pero lo que es bonito es que la propia palabra caravana tiene como esa a en caravana ¿no? o sea son cuatro vocales una detrás de la otra como una caravana de as sí es 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 correcto bueno pues yo creo que vamos a nuestra dichosa palabra del día del día de hoy tenemos tipo de lagartija que de tan pálida parece transparente a veces llamada salamanquesa lagartija besucona o gecko es un agualismo es un agualismo y para los que adivinen esta bonita palabra tenemos Eduardo tenemos no y yo de del fin de vegan editorial anagrama no es platero y yo sino no y yo es más negativo pero está bueno y para todos aquellos que estén empezando vacaciones o que estén buscando lecturas para vacaciones de los más pequeños tenemos la guerra de la escuela de Ricardo Chávez Castañeda este escritor que muchos sitúan dentro de la generación del crack que estudió psicología en la UNAM y que ha sido docente también en Estados Unidos bueno pues también escribe para niños y tiene grandes títulos infantiles y en el Vives publica esta guerra de la escuela que en realidad lo que pretende ser es un tratado de paz intentar combatir las los problemas en la escuela con paz a ver qué pasa esa es la historia de estos dos hermanos uno de mis problemas en la escuela era la güera de la escuela pero bueno toda la guerra es que Sadie Eresis te dio mucha guerra de otro tipo tenemos para ustedes también ejemplares de esta novedad de Vanessa Londoño publicada por Editorial Almadía El asedio animal un libro que dicen que está fuertísimo sobre la terrible violencia que se vive en Colombia y que por cierto en números es muy semejante a la de México creo que es hoy México un poco la tiene todavía más alta que la de Colombia aunque estamos todavía lejos de los niveles de homicidios por ejemplo de Venezuela o de Jamaica muy bien bueno pues nos tenemos que ir a un breve un breve pausa una breve pausa ahora regresamos con ustedes bueno aquí seguimos en la dichosa palabra o qué dichosa palabra o por qué dichosa palabra pero aquí seguimos y tenemos una dichosa pregunta de Francisco Ramírez Rodríguez que muy pertinentemente con gran sensatez pide hablar sobre el nuevo boom literario femenino qué opinan sobre esta ola de mujeres que sobresalen en la literatura latinoamericana ahí voy ahí voy para terminar el programa hoy con con candor yo creo que incluso como está planteada la pregunta ya te da una sensación de de qué sesgo hay hablar de un boom de literatura latinoamericana femenina me parece que es muy injusto porque es un poco hacer la comparación con un boom que se dio en los años 60 y 70 que todos conocemos donde curiosamente se echaba mucho de menos a mujeres y digo se echaba cuando debería decir se echa de menos porque en ese momento no hubo mucho mucho alaraco alrededor de necesitamos más nombres femeninos cuando sí había muchas mujeres en ese momento escribiendo y escribiendo muy bien pero por alguna razón muchos dicen que tiene que ver con una mercadotecnia y con una imagen de latinoamérica que se quería dar en ese momento y que se escogió bastante a una serie de protagonistas para dar ese movimiento protagonistas que además luego en su mayoría fueron premios Nobel estamos hablando de García Márquez estamos hablando de Asturias estamos hablando de Vargas Llosa de Fuentes que muchos pedían el Nobel también para él en su momento pero que de alguna forma sí estuvieran escribiendo mucho y muy bien y que pues dieron una batalla literaria muy buena pero es cierto que se dejó de lado mucho a mujeres y no creo que haya sido porque no hubiera mujeres que escribían bien más bien porque respondía a un momento en el que las mujeres y esto históricamente sí creo que y yo defiendo por supuesto que es una verdad absoluta las mujeres no andan consideradas en las editoriales y no porque no escribieran porque posiblemente escribían mucho menos o tenían menos acceso a la publicación mira María María Amparo Ampuero perdón que es de Ecuador y que es una de las que yo citaría ahora como esas voces María Fernanda Ampuero dice que es más bien porque los periodistas culturales no hacían bien su chamba y yo respeto mucho a los periodistas culturales pero creo que sí había que darse una tarea hacer esa búsqueda que era difícil porque era muy difícil encontrar esos textos porque no estaban publicados pero también todos esos editores que se quedaron con lo que llegaba lo que ellos creían que vendía y yo creo que sí hay un público lector femenino muy creciente que lee muchísimo y que también quiere verse reflejado mucho en esas novelas en esos escritos en esos ensayos y que creo que eso es lo que se está dando hoy en día entonces yo no hablaría de un nuevo boom yo diría que hay una nueva posibilidad de escribir y que las mujeres están siendo recibidas en las editoriales de una forma mucho más igualitaria en algunos casos te podría decir que incluso las editoriales están pidiendo que haya escritos femeninos también por una cuestión de imagen en este momento en el que estamos reivindicando mucho esa igualdad y ese poder femenino pues a muchas editoriales les viene muy bien publicar a las mujeres una cuestión también de imagen pero por la razón que sea yo lo que estoy festejando y aprobiendo es que sí se están dando la tarea de buscar esas voces las están buscando en concursos las están buscando incluso en bodegas esa colección de vindictas que ha publicado la UNAM y que nosotros aquí hemos festejado y comentado mucho desde la dichosa palabra pues eran unas autoras que estaban abandonadas en las bodegas de la UNAM y que desde hace dos años alguien descubrió ahí y dijo pero esto está muy buen material es muy bueno porque no se distribuye y ahí descubrimos digo descubrimos porque la mayoría de la gente a pesar de ser lectora no conocía muchos de esos nombres quizá la gente si es muy especializada en letras latinoamericanas si había escuchado algunas de esas voces pero el público en general no estaba muy familiarizado hoy en día yo creo que las ferias los concursos los premios ya si tienen un poco más en cuenta que hay diferentes voces yo creo que si ha estado muy apartado la voz de la mujer que históricamente se ha achacado mucho la escritud de la mujer con una cuestión de amor de cuestiones domésticas de un poco hasta del desamor y yo creo que ahora la mujer también está tomando un papel una apertura temática en la que se atreve a hablar de violencia se atreve a hablar de cuerpo hemos presentado aquí un montón de libros que tienen que ver con maternidad y no con una maternidad idealizada y romántica sino como una realidad de esto es lo que me pasa a mí y seguramente haya mucha gente que detrás de esos libros esté sintiendo lo mismo y yo creo que se puede compartir entonces yo creo que ahora una Guadalupe Netel Jazmina Barrera por supuesto Valeria Luiselli que está ganando premios Fernanda Melchor que además está como finalista en los mejores premios de literatura hoy en día y no creo que sea por ser mujer sino porque también creo que la cuota la cuota de género no se ha hecho mucho daño porque la gente cree que muchas de esas publicadas es simplemente porque tenía que haber esa cuota y porque tenía que haber el mismo número de hombres que de mujeres descritos y yo creo que ahora se busca mucho esa exigencia esa calidad y que haya mujeres en los paneles en las ferias en las conferencias cuando se habla incluso de cuestiones femeninas ¿no? que pueda haber esas voces porque yo no creo que es que haya que distinguir entre hombres y mujeres es que yo creo que hay que distinguir entre diferentes puntos de vista y yo creo que muchos de esos temas que tenían que ver con la mujer muchas veces no se atendían por mujeres y yo creo que ahora mismo se puede ir a catálogos se puede ir a muchas ferias de libro a donde se pueden consultar esos programas y se pueden ver muchas voces que quizá no conozcamos pero que merezca mucho la pena ver Almadilla por ejemplo está Andrea Chapela que ha hecho una barbaridad de novelas el otro día estábamos con Clio Mendoza creo que ahora hay una serie de voces que es muy necesario escuchar la revista Granta que publicó hace 11 años creo su primera lista en español de esos jóvenes menores de no me acuerdo si eran 35 39 29 ya no me acuerdo qué era de personas que en español estaban escribiendo muy bien y que convenía ir a buscar a las librerías o que las editoriales pudieran atender que yo creo que es otra de las cosas que está sucediendo que es a partir de esta reivindicación de esta exigencia de esas voces las editoriales están dando salida mucho más atrevidos si podemos hacer mucho más valientemente quizás el poder publicar cosas de personas no conocidas pero que tienen una voz muy potente y que creo que se están vendiendo muy bien y en esa lista Granta de otra vez esos 25 personas que están escribiendo ahora muy bien en español y que ha vuelto a salir ahora en 2021 es verdad que ya hay 11 mujeres frente a 14 hombres que esa primera lista está muy desigual ese número pues esa cifra y yo creo que ahora mismo creo que hay 3 mexicanas y que merece mucho la pena echar ojos a Mónica Ojeda que es fantástica está Camina Fabi de Argentina Camila Sosa es decir un hombre que quizá haya que ir a buscar todavía un poco pero yo creo que ahora yo no hablaría de un boom yo creo que lo que hay es una apertura de temas hay una apertura editorial para poder publicar y también un público deseoso de escuchar esas voces y por lo tanto las mujeres se leen se publican y ya es un negocio entonces es una combinación de temas y yo lo que celebro mucho en esta ocasión es que hay mucha variedad no hay protagonistas no hay una dos tres mujeres que estén como llevando la bandera y como liderando todo este movimiento no es un movimiento como tal es una realidad natural es un esquema mucho más espontáneo y quizá más lento pero yo creo que más más sólido entonces yo yo en lo particular no hablaría de boom hablaría de una posibilidad de leer más a mucha gente diferente con diferentes puntos de vista y temas entonces celebro mucho que en esas voces se incluyan por supuesto a gran parte de esas mujeres que en otros momentos y tenemos grandes grandes nombres en el pasado fantásticos pero sí creo que ha estado un poco más escondido incluso por las familias que no querían que fueran publicadas los derechos de autor que nadie quería era una cosa secreta los eudónimos mil ejemplos que hemos tenido en la historia pero bueno hay nombres para para arriba a mí me gustaría terminar volviendo a lo que sobre este tema al poema que cité al principio de Sor Juan Inés de la Cruz recordando que las almas distancia ignoran y sexo sí ya este ya ya dichosa o puedo echarme un rollito de un minuto un minuto bueno entonces lo dejo para el próximo programa porque yo sí quiero intervenir ahí creo que es un problemón de una gran complejidad lo del boom literario femenino y que nadie tiene la culpa en singular como los periodistas culturales etcétera en su juventud participó en la guerra del Chaco como auxiliar de enfermería y aguador en su madurez publicó una gran novela sobre Francia se refiere a alguien que se llamaba el doctor Francia que fue un dictador de Paraguay comparada muchas veces con Tirano Banderas y El Otoño del Patriarca con otras de las novelas de dictadores su nombre Augusto Roa Bastos gran autor una maravilla de escritura su novela Hijo de Hombre que también recomiendo y ahora va la dichosa palabra tipo de lagartija de que de tan pálida parece transparente a veces llamada salamanquesa por Laura García y también besucona o jeco es un nahuatlismo y el nombre es cuija no confundir con cuija porque la cuija es otra cosa que tiene una autonomía menor que la cuija bueno nosotros ya nos vamos porque el tiempo nos premia y nos vamos a ir en caravana muchas gracias por su audiencia vamos a ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.